Fue tremendo, ¿qué querés que te diga? Tres canastitos habían ahí, bueno, a ver, primero los hicieron cortar una bondiolita. El que llegara al peso que querían, ¿no? 350 gramos eran en este caso, iban a ser los capitanes. Entonces estaba, había que cortar. ¿Y qué pasó? Fíjate vos, hay algunos que dijeron, está bueno ser capitán. Claro, capaz que no. Pero capaz que no. Entonces, uno cortaron muy finito. No, no, de kilo y medio, dije 350 gramos. Maravilloso. Pero vamos a ver la primera parte. Dale, vamos a verla. Dale. La consigna de hoy va a ser preparar un menú completamente vegetariano, que consta de una entrada, un plato principal y un postre. Aquí tenemos la entrada, una burrata, vamos al plato principal, bifes de brócoli con un cuscús, postre, ananá grillado a la parrilla. La consigna me parece difícil, pero creo que vamos a salir adelante. Su tiempo empieza en tres, dos, uno, ahora. No, tu plato va a ser la entrada. La entrada mía. La burrata. ¿Los tomates mexicanos? ¿El perita? Sí. Cortaron juliana. En el momento sufro la transmisión de los conceptos. Tengo pocos conceptos culinarios para transmitir. Lo que no tengo es la burrata. ¿No tenés la burrata? No sé si la burrata me metí. En ese día nos pusimos de acuerdo, estuvo bueno lo que nos dejaron hacer el depurado. Vale. Les dijimos que el ananá tenía que estar embebido un poco en el almíbar y después en la parrilla. Y lo vas embebiendo, si no va a quedar el ananá grillado, pero no va a quedar dulce. Y va a quedar con el almíbar por debajo. Seba, presta atención a todo tu menú. No te quedes en una estación sola. Vení a ver lo que está haciendo Laurita, mirá lo que está haciendo Juan José, mirá todo. ¿Qué hicieron acá? Ustedes ya venían de atrás con la burrata. Ahora con esto, sáquenlo ya y séquenlo un poquito con un papel absorbente. Estaba en plato hondo la burrata. Si quieren se la juegan ahí, pero tenía que hacer réplica exacta. La salsa en el costadito, no tocando la... Cuando le pongas la salsa, avísame que yo te digo dónde. Seis. ¿No? Cinco. Laurita, los postres. Bueno, hay que buscarlos. Tres, dos, uno, cero. En aspectos generales, el plato se parece bastante. ¿Y el mío? No tengo postre yo. Se nos quedó en la heladera. En la heladera no vale esa mesada. Perdón, Lucía. Visualmente, lo mismo que el equipo rojo, no tiene similitudes. La verdad que el cuscús tiene el sabor que estoy buscando. Hubiera puesto un toquecito más de sal. Está muy bien logrado. Aunque la réplica no sea igual, está muy bien logrado de sabores. El equipo que termina siendo ganador en el desafío de hoy es... El equipo... Azul. ¡Vamos! Y grita fuego, manténlo prendido. Muy bien. Y ahora queda el equipo rojo. ¿Y quién pasa con el equipo rojo? Bueno, con el equipo rojo... Nah, tiene que ir a zona de eliminación. Pero son tres. Los que van a zona de eliminación. Claro, son tres. Y hay cuatro. Entonces el capitán ahí tenía la chance de decir, bueno, elijo a uno. O me salvo yo. Ay, qué difícil. También estaba. En ese momento. Y por eso, como decíamos hoy... Claro, pero como decíamos hoy cuando hablábamos con Cami. O sea, primó el compañerismo antes que el concurso. Que la competencia. Eso, yo qué sé, está buenísimo. A mí me gusta. De repente hay otros que, de hecho, también en algún pasaje lo dijeron. No, yo me hubiera elegido. Yo. Claro. Ya está. O sea, porque... Y estaba bien, porque son la regla del juego. Y nada más, nadie se podría enojar, ¿no? Y no, y no. Y ganar. No, no. ¿Y el capitán a quién eligió? ¿Lo vemos? A ver, dale. Sebastián. ¿Quién de ustedes cuatro no va a ir a la zona de eliminación? Eh, JJ. Gracias. A JJ lo salvo porque me pareció que tuvo la mejor devolución del jurado y fue el que mejor se desenvolvió con la tarea. En esta prueba se trata de técnica y precisión. Su tiempo empieza en 3, 2, 1, ahora. Chicos, las varas de madera. Sí. Mógenlas bien. Las humedecen. ¿Mojaste el palito? No, es fundamental, ¿no? Sí. Porque si no se te puede prender fuego. Yo veo 3 texturas diferentes también en ellos, ¿no? Eh, una muy nerviosa, una muy calma y el otro muy concentrado. Sí. ¿No? ¿Y cómo van esos morrones? Eh, la verdad es la primera vez que hago. Está, ¿alguno se te cayó o no? Eh, se me cayó acá arriba de la tabla. Las entrañas, ¿las tenés bien? Sí, ahí van, 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 van. Dales un poquitito de color, están un poquitito horviditas ahí. Y ojo porque se te van a secar. Dos, cinco, cuatro, tres, dos, uno, un paso atrás. Jessica, por favor, vi que trabajaste bien. Si bien no dominabas demasiado la técnica de quemar vegetales al fuego, lo hiciste bien. La criollita esta, vos la querías hervir ahí, en este bowl. El morrón está bien cocido. Es una lástima que no hayas terminado de acicalarlo para presentarlo correctamente. Claro. La entraña está buena de punto, pero está un poquito hervida. Veo muy bien que hayas hecho la vara como se hace. Quien va a dejar el cuchillo de fuego sagrado y nos va a abandonar hoy es... Laurita. Lo disfruté, la verdad que lo disfruté mucho y aprendí también, mucho también. ¡Mamá, Laurita! Una genia, Laurita.